Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Eh, hoy vamos a seguir jugando un rato al Eh, pi-pi-pi-pi-pi-bil-wyrin Eh, 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 bil-wyrin Eh, hoy vamos a seguir jugando un rato al Eh, 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 bil-wyrin Eh, hoy vamos a seguir Que ya saben la... Listo A la vez pasada nos quedamos en esta parte. Es una especie como de babosa rara. Uh-oh. Ah, no, 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 joder. Fue rápido. Marti. ¿Sin munición? No. 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 ¿Qué es lo que ve? Nunca he jugado un Kingdom Hearts Creo que ya lo había dicho Pero la verdad es que nunca he jugado un Kingdom Hearts Así que Vamos a recargar de esta Vamos a recargar de estas O sea, lo malo es que creo que ya ni cerillos tengo ¡Ah! ¡Gracias por arribar, Jenshi! Me quedé justamente aquí Que salía en el doble Pues... Eso funcionó mejor de lo que esperaba Hola Ok Ok No, pero puedo hacer las de mi celular ¡Ul! Sin munición ¡Ay, hijo de perra! ¡No! ¡No! Ok Ok, pero saber esto es bueno O sea, saber esto es bueno Porque ahora sé algo nuevo Que no sabía antes ¡Ooo! 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 ¡Vamos! Arde. Gracias. Ok. Ven, papachito. ¿Sin munición? Es quedarte quieto, maldita sea. Ya ni modo, no quería hacer esto así, pero bueno. Vamos a intentar atraer a este. Ya si vemos que no funciona, le disparamos. Ahí está. No me dio nada. No es justo. Ok. ¿Sabe como yo? Ya no falta ninguno. Y supone que ahorita que quito la fuente de poder va a empezar a crecer el mombo. Ajá. Ok. 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 Igual le voy a tratar de dispararle mejor a la cabeza ¡Ay, hijo de la puta! ¡No! ¡Moder! ¡Que bajan un chingo! ¡Bajan un chingo estas madres! Estoy comiendo galletas María, para el lugar ¿Sin munición? ¡Ah, que verga! ¡Que verga fue eso! A ver, a ver, a ver, stop. ¿Que putas fue eso? ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Arte! ¡No! 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 ¡Esto! Ya vas a vivir, todavía muere Te mordiste mordiendo el pito Ok Tengo balas Bien Ah, espérate que son dos Sin munición Ya Sé que con esta cantidad de vida, creo Que no me mata Pero la neta, la neta, por cualquier cosa ¿A chile puedo creer más de estas? Ya, si puedo Eh, dame dos de estas Toma Ok Next one Ah, pues no sirve de nada el puto, sigilo Va Ok Ahora si me dejas hacerlo con sigilo y gastar las estas que gastan menos Me lleva la puta verga Pues si Si no me van a permitir hacerlo a la buena, lo voy a hacer a la mala ¿Qué es? Nitrógeno ¿No hay más de ustedes? Que bueno, más les vale Listo, papá Ay, como joden ustedes ¿Cómo joden ustedes de la puta madre? Como joden ustedes de la puta madre ¿Quedó algo de ustedes? ¿No? ¿No? Que bueno, vale, vale Ahora si me puse en modo fiera Soy una fiera Porque sé sacar las garras La verdad No estoy seguro Joder ¿Por qué? Igor Para que se ponga su cola Tiene que tener clavada Pues se supone que es un juguete de trapo Ah, ok Se cerró de atrás Y creo que se basa mucho en el juego de poner la cola al burro Dame munición ¡Mierda! ¡No quiero! Ok ¿Qué chingado fue eso? He entrado en una especie de nido O sea ¿Me está atacando El monstruo de Kerrion? ¿Es esto un crossover extraño? O sea, ahora yo tengo que vencer al monstruo de Kerrion No sé por qué Pero algo me decía que tenía que golpear a este Pero Al parecer no ¡Ah! ¿Dónde? Ah, ok Es que se van cerrando Va Ay, sí, gracias Sí, dámela El hecho que eso suene Como una Motosierra no me No me da muy buena espina Que digamos A ver Te voy a ver ¿Qué más hay aquí? Sí Bueno, no Necesito prender el clima Porque Aquí está fresco Pero está empezando a hacer bastante calor Así que Listo Vamos ya Hasta el frente Sin mirar atrás Voy a cruzar Turmentación No me doy por vencido A ver Capítulo 14 ¿He ganado alguna llave De pura casualidad De esta vez? ¡Sí! Nunca está de más Ok Creo que 4.500 No me alcanzan Para prácticamente Nada Pero Entre tiempo En disparo Y disparo Eso estaría bien Vamos a subir La posibilidad De pacto crítico Con la pistola Porque es donde Tenemos muchísimas Más balas Y la precisión De la magnum Vámonos Nos vamos a seguir Ok O sea El hecho Que tengo Una maldita Me hace pensar A mí Que voy a tener Que moverle Pero Si ya sé Que tengo Que moverle Porque no Le muevo De una vez Mierda No funciona Ah Ah Ah, ok, ya entendí. Y esto le daría a esta, ¿no? Mierda, ¿qué soy ahora? ¿Un electricista? O sea, es que lo ideal sería que eso estuviera aquí. Ah, ok. ¿Qué diablos? Pero, ¿qué chingados? O sea, ya lo estaba haciendo electricista y de repente matacó a esa mamada. Güey, si es el mono de Kerry, o sea. ¿La tengo? No, no tengo para que dar virotes. Ok, me interesa que me esté dando balas. No, 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 no. Ok, estoy entendiendo más o menos cómo funciona este jefe. No, 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 no. Espera, de hecho... Ah, espérate, me está diciendo que tengo todavía más. Ah, pues bueno. ¡Uff! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Sí, ahí estaba! ¿Y cómo me mató? Ok, 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 estoy entendiendo bien este boss ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! Ok... ¡Vamos a correr! Es que no los veo... ¡Ahí está! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Esperale hija de puta se volvió a desaparecer hija de puta! ¡Vamos! O sea, yo por mi perfecto, me está llenando de ammo. ¡Uy! Vamos a engendarnos. ¡Droga! ¡Uy! ¡Ah, carajo! Sí, una vez que me arrinconé en un espacio era game over, básicamente. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah! 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 Ya, ya ahí ya no puedo hacer nada Ya ahí ya no puedo hacer nada O sea ¿Qué quieres que haga? El vuelo es más rápido que yo O sea ¿Qué quieres que haga? ¡Uy! Debo decir que este fruto me gusta Pero Aquí hay que hacer la circunferencia Completa y ver de dónde ¡Uy! 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 Ok, se escondió Ok, lo que yo quiero Eso Gracias Ah, es por el amor de Ok Ok ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Hija de puta ¡Ay, joder! Ok, viene de allá. Ok, de momento no vamos mal. Verga, no, no, verga, no te pases de lanza, no te pases de lanza. Ahorita que estaba aguantando, no escaseaba, voy a encontrar a este hijo de su hermano, voy a meter a peor que contra nuestras heridas. Este, tener un one hit KO es una grosería, ya ese punto es una grosería. A ver si no va a ser uno de esos casos. Ok, vamos a aprovechar que tengo algo de tiempo y vamos a hacer ese camino. ¡Ah, la puta! Ok, vámonos. Ok, ahí se fue. ¿Qué tanto porque ahí está? Ok, voy a... Ok, de momento no vamos mal. Ah, ¡aharrrá! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡OEN! ¡Moriste el enemigo, por favor! ¡Vamos! 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 ¿Sin munición? ¡Vamos! 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 Seguro que ya lo he matado varias veces Si, si, ya Ya estando a ese nivel de vida me gustó Pero ni tampoco tenía municiones, para Ay, este jefe va a ser más difícil de lo que pensé A veces yo también puedo prometer trampas ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Claro Alejandro, metete en el gas. ¿Dónde están nadando sus hijitos? De allá. ¡Gracias! ¡Ay, que boludo! ¿Estas cosas? ¡Gracias! Ya vi de dónde salieron. Saqué la chingadera. Es que sí. Si erras un solo disparo... Puedes dejar de... O sea, eso no hace la batalla más divertida. De hecho, lo hace más de cueva. Porque, pues ahora... ... 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 Es que yo no puedo correr. Si no puedo correr, no puedo hacer nada. Sí, o sea... Y es que ¿cómo es que dura tanto? Ok, quiero probar algo. O sea, yo lo que haría sería un jefe. Sí, así de molesto. Pero súper frágil. ¡Suscríbete! 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 o sea la primera siempre es arriba y de hecho ya lo vi ok tengo que correr recupera la bendita estamina y 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 el hecho de que solamente puede atacarlo con la pistola hace esto mil veces más difícil y 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 Odio cuando son de arriba. Ya muérete por el amor de todos los santos. Osea es que esto es lo que no es justo, esto es lo que no es justo, me están dando solamente munición de pistola. Como shingaros. Osea no me están dando más armas. Más. 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 No, no te vuelves a escapar. Ah, joder. No, 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 no. Ok, mínimo esta vez está quedando más tiempo, eso es bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya ocupé mi... No, perfecto. No estoy en buena posición todavía ventajos. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no me voy a rendir Hasta que me quede completamente sin balas de nada Que es Listo Oficialmente ya no puedo hacer nada No puede ser Ya, ok Ok chicos Lo vamos a dejar por acá No sé cuántas balas aguanta esta cosa Y no quiero pensar Que voy a tener que hacer lo mismo que hice con el anterior Con el otro jefe Que fue el hecho de volverme a reiniciar el jefe Y literalmente vaciarla Porque este jefe no es difícil La cuestión es de que no tengo munición Pero Pues vamos a ver Qué pasa la siguiente vez Intenté con todo lo que tenía O sea, literalmente le pegué con todo lo que tenía Y no lo maté Así que Pues vamos a intentarlo después Voy a estar practicando Y si logro matarlo en alguna ocasión con lo que tengo Pues ya Si no Va a tocar A financiarnos el nivel Como lo hicimos las pasadas Tratando de evitar Gastar lo menos De De munición Munición posible Chicos Los amo Nos Vemos Guilherme Entonces Vamos Vamos Seguimos L校 Ok Despertaré Poregen Am hin Van Mel Sus Ve Com Vamos V